¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, amores! Bueno, vamos a comenzar con otra actividad más. Ya vimos el número 11, el número 12, y después del número 12 va el número 13. ¿Cómo va el número 13? Vamos a poner atención. El número 13 primero va así, lleva el número 1, siempre al principio estos números van a llevar el número 1, y después va el número 3. Y así se forma el número 13. A este se le llama número 13. El día de hoy vamos a trabajar con ese número. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero algo se nos olvida. ¿Y quién cree que es? Aparte de la fecha, es nuestro saludo. ¿Y cómo dice? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a estudiar. El día de hoy es miércoles. ¿Qué día es? Miércoles. Vamos a poner nuestra fecha y dice que el día de hoy es miércoles. 6 va primero el 0 y luego el 6 de mayo, de mayo del 2020. 20. Ya que está nuestra fecha anotada en el pizarrón, ustedes van a anotar la fecha en su libreta. Lo van a intentar, chicos. Recuerden que todas las actividades que se hagan en su libreta deben de llevar fecha y nombre y ustedes la van a escribir. Así que, escriban su fecha. ¿Listos? ¿Listos? Ok. En nuestra libreta tenemos que es un gusano. Y en cada circulito de mi gusano que conforma su cuerpo, trae unos números. Y vamos a completar la serie numérica de los números que nos hacen falta. Por ejemplo, en el primero tenemos el número 1, después el número 2, 3. ¿Qué sigue del 3? El 4. Así es, 4. Van a escribir el número 4. Después sigue el número 5. Ustedes ya identifican el número 5, pero este es el número 5 por si no lo llegan a identificar o no se acuerdan. Este es el número 5. Después sigue el número 6. Así es, después sigue el número 6. Ya tenemos aquí el 7, tenemos el número 8. ¿Qué después qué sigue? El número 9. Ya tenemos el número 10, el número 11 y ¿qué sigue? El número 12. Y para finalizar, ¿qué número es el que estamos viendo? El número 13. Ese número ustedes lo van a escribir con color rojo. Saquen su color rojo y me van a mostrar su colorcito. ¿Listo? Ahora vamos a escribir el número 13 con color rojo. ¿Cuántos circulitos conforman el cuerpo del gusano? ¿Cuántos? 13. Así es, chicos. Cuando ya hayamos terminado en casita, mamá nos va a poner un tazón con sopa y un tazón con resistol líquido. Van a darle vueltecita a su hoja. Ya le dieron vuelta a su hoja. ¿Y qué van a observar en esa hojita? ¿Qué número les dije que estamos viendo hoy? ¿Qué número es? Es el número 13. Se forma así el número 1 y después el número 3. Este es mi número 13. Ya que tenemos resistol en una tapita o en un vasito o en un recipiente, en el siguiente recipiente vamos a tener sopa. Ya saben que ningún material se mete a la boca y ningún material se va a comer. Solo se va a ocupar para trabajar. Vamos a decorar nuestro número 13. Pero vamos a hacerlo con nuestro dedito trabajador. Mis, ¿cuál es el dedito trabajador? ¡Ay, qué barbaridad! Ya se me olvidó, no lo recuerdo. No se preocupen, chicos. Vamos a poner la manita así. Y vamos a doblar este dedito, vamos a doblar este dedito y vamos a doblar este dedito. Ya nos quedan dos deditos. Pues el dedito más pequeño se va a doblar y este que queda aquí es el dedito trabajador. Con este dedito trabajador vamos a ocupar y lo vamos a poner resistol. Van a poner resistol y después lo van a poner aquí en el número 13. Cuando ya tengan su resistol, con el mismo dedito trabajador van a agarrar sopita y la van a pegar. Y van a pegar, van a pegar, van a pegar. Cuando ya terminen de pegar sopita en el número 13, lo vamos a hacer ahora en el número 3. Ya así lo vamos a hacer hasta decorar todo nuestro número. ¿Sí, chicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a poner nuestra libreta a secar para que no se bata nuestra libreta y va a quedar decorado nuestro número 13 así. Así va a quedar decorado nuestro número 13 con sopita, chicos. Cuando ya hayamos terminado, vamos a dirigirnos a nuestro bañito para lavarnos las manitas y quitarnos el resistol que quede en nuestras manos. Se van a poner jabón y se van a lavar bien las manitas, se van a secar esas manitas y nos vamos a dar un fuerte aplauso por haber terminado el día de hoy nuestra actividad. Nos vamos a despedir con una canción. ¿Qué canción? Mmm, ya sé cuál. ¿La del cocodrilo? No, esa ya la cantamos mucho. ¿Cuál? ¿La de Pimpón? Bueno. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con... Muy bien. Se desenrueda el pelo con peine de marfil, ya aunque se des tirones no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Nos vemos en la siguiente cápsula, chicos. Se cuidan. Bye.